Artículo 27 de la Constitución de la República que establece el principio de igualdad de todos los nicaragüenses. Por lo tanto, rechazamos el concepto de eliminar del padrón a los nicaragüenses que se abstengan de votar en cualquier elección. En base al artículo 32 de la Constitución que establece el principio de legalidad, por tanto, nadie puede ser obligado a votar ya que el voto en Nicaragua no es obligatorio. Por lo tanto, pretender depurar el padrón bajo esta premisa de abstención es inconstitucional, ya que violenta la misma libertad de los nicaragüenses. Hagamos democracia, considera que si se dan las condiciones mínimas, observará las elecciones municipales dentro del sistema. Pero si no se dan las condiciones mínimas, hagamos democracia, observará las elecciones municipales desde fuera del sistema con sus redes y la participación ciudadana. Hagamos democracia hace un llamado a los distintos sectores de la sociedad a permanecer vigilantes ante cualquier tipo de altimaña de un gobierno autoritario y escurio.